¿Qué es la sociedad constructora de establecimientos educacionales? Mira, cuando estaba yo trabajando en la sociedad constructora de establecimientos educacionales, un constructor civil que había ahí, que era Víctor Lyon, que era el papá de mis hijos, empezó a pololear conmigo y él tenía un cargo directivo dentro de la falange en ese tiempo. Me llevaba a las reuniones y yo me fui entusiasmando porque vi lo que significaba la falange, lo que significaba la doctrina de la democracia cristiana, el compromiso que había justamente con el mundo social. Y en ese tiempo había muchos valores, muchos desafíos, era una cosa muy bonita. Y me integré y empecé a postular y me quedé en el partido democrata cristiano. Y ahí era amiga de Alberto Jerez, de Bosco Parra, de toda esa gente que son la gente de mi época. No fue mala, fue buena, porque habíamos pocas mujeres que estuviéramos en la labor social. Yo empecé a visitar poblaciones, justamente trabajé mucho en ese sector porque yo vivía en Providencia. Íbamos a la José María Caro, a la Iobular, a la Clara Estrella, a todas estas poblaciones que eran bastante más tranquilas que ahora. En esa época se podía hacer una labor bien importante. Inclusive comprometimos a mucha gente del banco y teníamos unos pequeños consultorios así como bien básicos, en que repartíamos leche, nos conseguíamos sacos de leche en la iglesia. En fin, ahí en San Miguel, ahí el curito de San Miguel siempre me probabía leche para estas cosas que nosotros hacíamos. Y era una labor bonita porque la gente trabajaba sin fines de lucro como se usa ahora. Los chiquillos, la juventud, la democracia cristiana, íbamos a hacer estas campañas, estos sectores populares. Y todo era gratis, nadie cobraba. Nosotros era un voluntariado, era una cosa que lo hacíamos porque queríamos hacerlo, porque nos nací a hacerlo. Entonces, bueno, ese fue mi compromiso y eso también lo valoró mucho Eduardo Frei Montalva, que era también dirigente, Patricio Helgo y Tomás Reyes. Toda esa gente de esa época me conoció a mí en esta labor. Entonces, bueno, cuando llegó el momento de designar los candidatos a diputados, dijeron, bueno, la Silvia tiene entrega, tiene compromiso, conoce a la gente, pongámosla en la lista porque eran como tres o cuatro listas que había para... Y me eligieron la misma. Eso fue. Gracias. 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 Gracias.